Cuando mis amigos de Fresco del Mar me mandan pescado, me salen platos como éste. Como éste. Iba a decir una obra de arte, pero me suena pretencioso. Una maravilla. ¿Qué queréis que os diga? Cuando te mandan ellos pescado, solamente puedes estropearlo. Sale eso. Así que te recomiendo que les hagas caso y que cocines más pescado, que nos irá a todos muy bien. A ver el vídeo, tira. Venga, ajito a la sartén. Cebolla. Lo mismo. Como las capas de fuera, se las vamos a quitar. Esta cebolla tiene un color como Sevilla. ¿Qué color tiene Sevilla? Venga, a ver si me lo dices. Ahora está toda la gente de Sevilla. ¡Especial, especial! ¡Ay! Cómo le gusta a todo el mundo su tierra. Está bien, está bien. Querer a su tierra está bien. Bueno, esta cebolla a mí me gusta por el brillo que tiene por dentro. La corto a la mitad y mirad, ahora vamos a cortar así en juliana finita, muy finita, para que esto luego, cuando se esté friendo, se convierta en ah, casi casi que desaparezca. Para eso vamos a hacer un sofrito largo, largo, tranquilo. Ya tenemos aquí el ajito que, como veis, ya se está dorando. Y hay que andar con cuidado porque está en un punto en el que se quema en menudo que en canto de un gallo. Venga, ponemos la cebolla y ahora vamos a tener cuidadito. Bueno, fijaros, es que esto me lo dice más de una persona. Este tipo de sartenes, ollas que son de aluminio, el fondo, el centro de la cazuela siempre tiende a bombarse hacia adentro. ¿Sabéis cuáles no se abomban? Estas que son de acero y que tienen aquí un canto de acero. Estas no se abomban, las de acero, pero claro, pesan. Y luego, es que yo no quiero que pese. Bueno, pues entonces ya sabes que se te va a abombar por el centro, pero es lo normal. Quiero decir que no pienses que es un defecto de la sartén o de la cazuela o lo que sea. Lo único que tienes que tener cuidado es que, evidentemente, si se te queda el centro, se te queda sin aceite y sin nada, pues por ahí se te va estropeando el antiadherente. Lo corto en tiras y ahora en cuadraditos. Le voy a poner todo el pimiento. Y ahora así, en cuadraditos. Trozos pequeños que se integren muy bien en la salsa. Es más, que se fundan en la salsa. Para eso, evidentemente, le tenemos que dar tiempo de cocción. Ahora mismo ya es tiempo de cocción, aunque esté friendo. Es que quiero hacer ese mati porque, si no, luego hay gente que me dice, dijiste es freír, no cocer. Y luego, dijiste es cocer, no freír. El tiempo de cocción es el tiempo que está recibiendo calor. Incluso se puede cocer en el horno. También. O sea, se puede contar eso. Bueno, pues eso. Simplemente lo voy a echar aquí. Y esto, de aquí a siete o ocho minutos, vuelvo para enseñaros el siguiente paso. Bueno, al final he decidido que voy a triturar la salsa porque me va a quedar más fina. Y, además, aunque a mí me gusta comer luego estos trocitos de cebolla y además, sé que a nivel mayoritario os va a gustar más triturada. Entonces, vamos por partes. Como dijo uno muy famoso. ¿Quién era? ¿Quién era? Venga, quiero comentarios. ¿Quién dijo eso de vamos por partes? Bueno, vamos a poner, mirad, una cucharada de harina por aquí. Un poquito más. La harina es que hay que cocinarla, hay que freírla porque, si no, nos va a aportar mal sabor. Y eso no lo queremos. Bueno, y ahora vamos a ponerle un poquito. A ver, con esto le sobra pimentón picante. ¡Picante! ¡Ojito al dato! ¡Pimentón picante! Por eso digo, no os paséis que la liamos. Bueno, quiero cocinar, nada, unos segundos el pimentón y ahora ya lo mezclo todo con la harina. El pimentón, si lo dejamos 10 segundos, casi tira yo que casi hasta se nos quema. Y eso no es bueno, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, vino blanco. Ya se pasó el problema del pimentón. El pimentón se nos puede estropear en aceite. Ya con el caldito hay menos problemas. Bueno, esto ahora, evidentemente, lo que está pasando es que yo estoy respirando el vapor del alcohol del vino. Bueno, o sea que si me oís decir alguna tontería, no os extrañe porque, en fin, ya sabes. Bueno, la tontería es lo que acabo de decir porque con esto que he echado no es nada. En cualquier caso, lo que os quiero decir es que esto ya no tiene alcohol. ¿Eh? El alcohol se evapora y ya está. Y lo que sí quiero deciros también es que las personas que tengan problemas de alcohol, que no le pongan vino blanco. Ya está. Es tan sencillo como eso. Bueno, ahora a ver cuánto tomate le pongo. Una, dos, tres, cuatro cucharadas soperas, que esto viene a ser como medio bote de... ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesas, corazón? ¿Cuánto pesas? ¿340? Pues como entre 125 y 150 gramos porque ahora estoy viendo que no le ha caído ni la mitad. Bueno. ¿Veis? Esta salsa, ahora con el agua, se diluye y demás. Pero sé que luego me vais a decir, ay, ¿por qué no lo has pasado? Bueno, pues ya está. Lo voy a pasar porque esto al final va a estar mejor. De hecho, voy a apagar el fuego y luego cuando vuelva a poner aquí la salsa, ya está. Vamos a ponerle un poquito de agua porque si no me va a costar, Dios ayuda, el triturar la salsa. ¿Veis? Esta salsita, ya al ponerle el tomate, la harina y demás, pues la cebolla y eso se disimula bastante. ¿Lo veis? ¿Eh? Ya no es la verdura del sofrito puro y duro. Bueno, yo lo voy a poner aquí, lo voy a triturar y lo vuelvo a pasar. Eso es lo único que voy a hacer. ¿Vale? Aquí tenéis la salsa triturada, a la que ahora le vamos a poner agua para dejarla en su punto, claro, porque esto no es salsa, eso es un puré. Entonces, ahora le ponemos agua hasta dejarla donde tiene que estar. Que es una salsa espesa, pero al fin y al cabo espesa pero líquida. Yo creo que me falta un poquito más de agua. Bueno, y ahora lo que voy a hacer aquí va a ser poner las almejas y cocinarlas. Sí, yo creo que con esto me vale porque las almejas van a soltar, van a soltar agua, van a soltar líquido. Las almejas siempre sueltan líquido. Entonces, debo controlar. Quizás, si no le fuera a poner almejas, quizás le pondría algo más. Pero, bueno, las hemos lavado un poquito, evidentemente, y ahora ya las ponemos aquí a que se abran. Bueno, y mientras, yo me voy a preparar todo esto para trocear la merluza, hacer las tajadas y ya empezar a cocinarlas para añadirlas a la marinera. Mira, esto no tiene más historia, simplemente se pone así, se tapa, ¡eh! Que está pequeña. ¿Dónde está la tapa grande? Ah, claro, es que para la de 36 no me llega. Es solo hasta 32. Pues bueno, pues sin tapa, ¿qué le vamos a hacer a Dios? Claro, 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 es que es para 32 nada más. Que también hay la de 36, pero por no tener una tapa para cada cosa, yo tengo de esas que cada tapa vale para tres tamaños. Pero este no lo tengo controlado, ¿no? Bueno, pues eso, esto se va a abrir. Dejadme que limpio organizo todo esto y estoy aquí un minuto. Una merluza a la mitad. Bien cortada, Javier. Piel incluida. Ahí estamos. Bueno, a ver. Uno. Dos. Sí, a ver. Le voy a cortar dos trocitos de aquí, de la parte de abajo de la colita. Porque si no me entra bien, bien, los dejaré. No se los pondré. Bueno, tema anisakis. El tema anisakis es muy sencillo. Hoy en día, en España, todas las merluzas del Cantábrico, podría decir que tienen la posibilidad de llevar anisakis. Pero es menos grave de lo que dicen, porque la anisakis se encontraba muy fácilmente. Esta merluza, aunque estuviera llena de anisakis, no nos afectaría. ¿Por qué? Porque la voy a cocinar y la voy a poner a más de 60 grados. Con lo cual, no tenemos el más mínimo problema. A ver. Sí, una. Un, dos, tres. Sí, justo. Sacó seis raciones. Y si eso se podría considerar una ración, siete. Venga, vamos a ponerle sal a la merlucita. Cuidadito, que las almejas aportan siempre sazón. Ese agua que sueltan, esta es agua que aporta sazón. Así que cuidadito. Y bueno, ya la salsa, le voy a poner un poquito porque no le había puesto nada. Yo creo que con esto me va a valer. Venga, me quedan dos almejas aquí, que como no están en el centro centro. Simplemente con que hagamos esto nos vale. ¿Veis? Vamos sacando las que están abiertas hacia afuera, ¿vale? Y dejamos las que no se han abierto en el centro. Porque esto al final siempre tiene más calor en el centro que en las afueras. Venga, ahí estamos. Y ahora ya simplemente es esto. Mirad. Harina. Bien enharinado. Y sacudimos para que se caiga la harina sobrante. Bueno, a esto le falta un poquito. Vamos a esperar. Y mientras pues voy pasando por la harina la merluza. Bueno, vamos a ir con la parte de freír la merluza. Ahora, como veis, esto es nada, ¿eh? Un poquito vuelta y vuelta, porque la harina enseguida nos hace costra. Y va a hacer la función que yo quiero, que es simplemente sellar las tajadas. Y pues eso, que se quede todo el juguito dentro. A mí, personalmente, me parece que así está mejor. Insisto en el tema del anisakis. Porque es que hay mucha gente que me lo pregunta. Bueno, el tema del anisakis, la historia está de que el congelador de casa... Bueno, pues hay que tener los siete, ocho, diez días mínimo para que se pase. Pero eso todo viene dado si lo vas a comer crudo, el pescado. Si lo vas a comer así, no tienes ningún problema. Aunque hubiera algo de anisakis aquí en alguna tajada, no tienes ningún problema. A ver, esto ya. En el momento que el pescado pasa de 60 grados, y te aseguro que lo va a pasar, ya se pasaron todos los posibles problemas. Así que eso es lo que hay. Que no tengáis tanto miedo a comer pescado por ese tema, porque no está fundamentado. Ahora, si te lo comes crudo, ahí tenemos problemitas. Eso sí. Me ha quedado la salsa también, vamos, que yo creo que me he lucido. Fíjate lo que te digo. Así, a ver. Y aquí. Pues nada, yo creo que así mismo lo voy a dejar, porque toda la salsa que le pongamos va a ir en nuestra contra, porque vamos a coger la barra pan y vamos a empezar pim, pom, pim, pom, pim, pom. Oye, para un día que tengo perejil, vamos a ponérselo. Una ramita de perejil. Aquí está, venga. Amigos, amigas, una merluza con salsa marinera y almejas. ¿Qué quieres que te diga? Pruébala y ya me contarás. Mis queridos amigos, amigas, ¡Feliz Navidad! Aunque este plato se puede comer cualquier día del año, nosotros lo estamos haciendo ahora para Navidad. Es uno de los consejos que os voy a transmitir sobre recetas de pescado, que yo creo que está muy rico, es fácil de hacer y además se puede hacer con antelación y calentarlo un poquito antes para servirlo en su punto. ¡Perfecto! Oye, espero que veas el vídeo, que me des tu like, que hagas comentarios, que entregas a tus amigos. Cocina Familiar tiene que convertirse en el canal de moda. Yo trabajo para ello y espero recibir tanto apoyo como me habéis dado hasta la fecha. Así que venga, ¡vamos a por ello! ¡Feliz Navidad! Bueno, sí, sí, le voy a meter toda la cebollita. Eso sí, dejamos que el ajo se fría un poquito antes, ¿eh? Porque quieras que no, la cebolla va a soltar agüita y entonces en lugar de freírse el ajo, se va más a cocer que a freír. ¡Uy, qué bien! A ver, el ajo baila, pero está bailando, está bailando demasiado suave, como si fuera eso de bailar pegados. Ya me entiendes, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué platazos voy a hacer hoy! ¡Oh! Y es que encima lo fácil que es, si es que... Me dice la gente, ¿pero cómo puede ser tan fácil? Yo... Claro, luego ves esto en el plato, lo ves así... ¡Uf! Esto tiene que ser difícil... ¡Ay, qué difícil tiene que ser! Pues no, pues es muy fácil de cocinar. Eso sí, evidentemente tenemos que procurar tener un buen rape, unas buenas almejas. A ver, como digo yo, lo mejor que nos podamos permitir, ¿eh? Tampoco vayamos a hacer el indio y a comprar algo que luego nos cueste pagarlo. Fijaros qué colorcito va tomando ya el ajo, la cebollita. Le vamos a poner un poquito de sal, que no sude la cebolla, que sude un poquito. Fijaros, fijaros qué tonitos, qué tonitos está adquiriendo. Claro, aquí hay que tener cuidado, porque si se te pasa de aquí a negro, el negro ya... En fin, como que hay que empezar a pensar en tirar cosas, ¿eh? Si se nos pone esto negro. Esto así va a dar buen sabor. El negro, por supuesto que no. Bueno, vamos a ver... Bueno, con esta cuchara misma... Vamos a ponerle harina. Una... Y dos cucharadas... Venga, un poquito más. ¿Sabes por qué? Porque las almejas van a soltar agua. Las almejas siempre sueltan agua. Entonces, como sé que me van a soltar agua, voy a intentar que no me fastidie. Bueno, vamos a freír un poquito esta harina. Si tienes problemas de gluten, puedes ponerle maicena, ¿vale? Pero si le vas a poner maicena, disuélvela antes en un poquito de agua o en el vino mismo, ¿eh? La disuelves. Porque la maicena en caliente te forma grumos y la harina en frío te forma grumos. Fíjate que son dos harinas y cómo actúan de una forma tan diferente una y otra. Vamos a ponerle un golpecito de vino, ¿eh? A la salsa. Que no tiene por qué faltarle. A ver, una, una copichuela. Y, por supuesto, vino del que te bebas, ¿eh? No del que digas, wow, este cómo está malo, lo voy a poner. Tú ahora imagínate este rampe con las almejas que te has gastado aquí... Sí, fácil 35 euros, fácil entre las dos cosas. Fíjate que le pones un vino malo y te lo cargas. Qué gracia, ¿no? Bueno, agüita. Ahora mismo se está evaporando el alcohol y lo estoy notando. Agüita porque esta salsa está muy espesa. Y, bueno, seguramente voy a necesitar un poquito más. Un poquito más de agua. Pero ahora lo que voy a hacer, ¿sabéis qué va a ser? ¿Qué voy a hacer? La voy a triturar. Y así luego tenemos una salsa finita. A esta salsa le falta un poquito de agua. Un poquito de agua. Venga. La remuevo bien para que se mezcle bien la salsa con el agua que le acabo de poner. Y ahora le voy a poner dos cucharaditas de tomate. Me gusta la suavidad del tomate en esta salsa. Si a ti no te parece bien, oye, con no ponerlo, solucionado. Y además voy a utilizar tomate light, que también es cierto que se lo podía haber puesto antes. Porque ahora me va a quedar algún restito de tomate en la salsa. En fin. Por no pensar más. ¿Eh? Bueno, esto lo tengo que tener cocinando así dos, tres minutitos. Y cuando lo tenga listo nos ponemos a hacer el rape y... Bueno. El rape. Que le tengo que poner las almejas. A ver. A ver. A ver, Javier. Que se te va la olla. Que se te va la olla. Que se te va la olla. Una vez que las hemos lavado, pues ya está. Las podemos echar sin ningún problema. Aquí a la salsa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues cocinar las almejas hasta que se abran. Ya está. Así de sencillo. Insisto, recordad lo que os he dicho. Que las almejas van a echar agua. Perdón. Sí, agua. Van a echar agüita. Con lo cual, la salsa tenemos que controlar cómo se nos queda, eh. Aún le queda aquí sale en el agua. Bueno. Pues nada. Venga. Almejitas. Tapita. Y a esperar que se hagan. ¿Os acordáis que la salsa estaba muy espesa? Bueno, pues ya veis lo que os decía. Que con el tema de las almejas, pues les echa el agüita. Bueno, pues ya sabemos. Ya sabemos lo que hay. Bueno, esto lo dejo aquí. Reservadico. Mirad. Simplemente enseñaros que el filete viene ya, eh. Cortadito de la pescadería. Y que cortamos. Bueno, pues este trozo lo voy a desechar. Para coger dos trozos bonitos, por ejemplo. Estaba mirando. A ver si tenía uno. Este. Y este. Venga. Y esos los voy a... Eso los sale después. Para cuando lo vayamos a comer, comerlo recién hechos. Que es lo mejor. Tened en cuenta que el pescado, cuanto más lo hagamos, más se va a secar. Pues en este caso, si lo hacemos justo al momento antes de comerlo, lo bordamos. Poner un poquito de sal. Es una tajada hermosa, eh. A ver, esto es una ración. No hace falta poner más, eh. A ver, no hace falta. Si quieres comerte todo, te lo comes todo. Oye, no vamos a discutir. Pero quiere decir que esto es una ración hermosa y, además, teniendo en cuenta que siempre vamos a comer más cosas. Esto ya se puede decir que empieza a estar. Bueno, pues este rape me va a costar tres minutos por este lado. Le daré la vuelta. Bueno, esto habrá varias vueltas porque no tiene un mismo plano, no tiene dos planos, tiene varios planos. Lo voy haciendo y, cuando lo tenga hecho, montamos el plástico final, ¿vale? Que ya están en su punto. Una y otra. Vamos a poner este trocito aquí. Una y otra. Y todo ello, bien maridado, con un vinito blanco reserva, potente, ¿eh? El vino de cocina familiar estas navidades. Bueno, es de siempre, pero es el que os recomiendo estas navidades. ¿Y qué queréis que os diga? Si queréis, os lo mando a casa. O sea, que no tenéis que hacer más que llamar. Ya sabéis a qué número. Y os lo mando a casa. Voy a picar un poquito perejil, ¿eh? No mucho. En lugar de ponerle la hojita por encima, me gusta más picarlo y ponerlo como un poco espolvoreado. Me gusta más. Cada uno tenemos nuestras manías, ¿no? Ya sabéis cómo es eso. Tiene una pinta el platito. Tiene una pinta el platito. ¿Qué vamos? Bueno, pues además con el perejil recién cortadito, recién picadito, va a estar fantástico. Uy, aquí se han quedado unos trozos demasiado grandes. Pues nada, rápidamente lo solucionamos. Así. Venga. Un poquito más. Amigos, amigas, como diría cualquiera, ¿eh? Feliz Navidad. Este plato no hace falta que os lo cuente más. Está fantástico. Salmón en salsa verde. Solo para viciosos. Para gente que le gusten las cosas con sabor y muy ricas. Te animo a hacerlo. Ahí lo dejo. No voy a intentar ni convencerte. Échale un vistazo al vídeo, hazlo y disfrútalo. Pongo el ajito y hay que esperar a que se cocine un poco. Mientras voy a ir picando la cebolla. Porque si no, luego no me va a dar tiempo. El ajo empieza a freírse rápido y ya no me da tiempo luego a picar la cebolla. Entonces la dejo picadita. Así. Lo mismo, ¿eh? Vamos a cortarlo así. A lo largo. Y ahora a lo ancho. Lo que os digo. Me da igual que ahora esté un poquito más grueso. De lo que lo picaría normalmente, por lo que os he dicho. Porque vamos a triturar la salsa. Ya tengo el ajo que empieza a dorarse. Pues vamos a añadirle cebollita. Fritura tranquila, ¿eh? Un sofritito tranquilo. Que se poche bien la cebolla. No tenemos ninguna prisa. Cuando digo no tenemos ninguna prisa, es que esta cebolla me va a costar mínimo diez minutos pocharla. Porque quiero hacerlo, lo que os digo, despacio. Que se poche bien. Que nos transmita buen saborcito a la salsa. Bueno, ¿qué cosas más os tenía yo que contar? De momento no mucho. Voy a limpiar esto. Para quitar el caldito de la cebolla, que al final es lo que hace llorar. Ese caldito que suelta. Bueno, voy a remover aquí. Bien removidito. Igual ahora está un poquito flojo, pero no nos preocupa. Ya, ya echará a andar. Mira, le pongo la tapa y seguro que empieza a pocharse mucho antes. Pastillita de caldo concentrado. Y en mi caso de carne. Yo es que soy así de raro. A mí me gusta ponerle el caldo de carne para el pescado. Y el caldo de pescado para la carne. Manías que tenemos cada uno. ¿Por qué le pongo esto? Evidentemente porque no tengo caldo. Pero si tuviera caldo, también se la pondría. Porque es que me gusta. Y ya sé que hay gente que dice, no, esto no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto es voluntario. Si tú le quieres poner esto, se lo pones. Si no, no se lo pongas. En mi caso se lo pongo porque sé que me va a dar mucho mejor sabor a la salsa. Bueno, ahora vamos a ponerle un poquito de sal. Y después ya probaremos. No os preocupéis. A ver, estoy pensando si lo dejo que se me haga un poquito. No, voy a poner ya la harina. Porque puedo hacer la salsa sin ningún problema. Y triturarla y luego poner ya cuando está todo ya para ponerse en marcha. Y a partir de ahí ponerle el salmón. Bueno, entonces vamos a coger una cucharada. A ver, ya esto lo voy a poner. Mirad, una cucharada colme de harina. Con esto nos vale. Freímos la harina. Este detalle es importante. A ver, cuando vamos a utilizar la harina hay que freírla, hay que cocinarla en caliente. No vale ponerla luego en agua y echarle. Para eso está la maicena. Si luego queremos espesar la salsa, podemos utilizar agua fría y ponerle maicena para espesarla. Vinito blanco. Bueno, esto viene a ser una copita de vino. Eso sí, vino blanco bueno. Yo le pongo bueno. No quiero que se me estropee una salsa por ponerle vino del malo, del barato, del más barato que haya. No, no. Es mejor hacer esto. Y en este minuto, dos minutos que estamos aquí cocinando, el alcohol se evapora, no os preocupéis. Bueno, ya podéis ver que ya tengo la salsa, pues espesita, espesita. Hay que ponerle agua. Esto ahora lo calibramos, ¿vale? Bueno, y aquí tengo dos opciones. Fijaros que la salsa ya empieza a estar verde, pero ese colorcito es del aceite de oliva. Ni más ni menos, ¿eh? Estoy pensando si ponerle ya el perejil, que yo creo que sí, y luego a una mala siempre le puedo echar un poquito más por encima. Bueno, esta, esta salsa la tengo ya donde quería. Le voy a bajar un poquito más el fuego. Y mientras vamos a picar el perejil. Bueno, perejil, ya veis que esto es una, dos, como tres ramas de perejil. La parte de las hojas, los tallos, se los he quitado todos, ¿vale? Bueno, siempre queda un poquito, pero yo se los he quitado. Lo amoñuñamos y empezamos a picar. En este caso, el que esté un poco más, un poco menos picadito, nos va a dar igual, porque lo vamos a triturar. Pero insisto en el tema del aroma. Para que el perejil tenga todo el aroma a fresquito que tiene ahora mismo, hay que picarlo justo antes de cocinarlo. Venga. Vamos a ponerlo así. Y aquí tengo el sazonador de Carmencita, que el sazonador no se lo vamos a poner a la salsa, se lo vamos a poner al pescado. Es un sazonador especial que tiene, bueno, pues que le da un sabor particular. Bueno, ahora ya está más verde la salsa, ¿no? Bueno, ahora lo voy a triturar en un minuto. Cuando pasas la mano, notas que tiene una espina. La coges así con las uñas, tiras. A ver, lo voy a poner aquí sobre el fondo oscuro del traje, para que veáis el pedazo de espina que le acabo de quitar. A ver qué tiene otra por aquí. Esto es muy fácil. Hombre, si tiene las pinzas de quitar espinas al pescado en casa, pues coge las pinzas, pero fíjate que yo no tengo otra. A ver. Bien, pues esta tajada ya está limpia de espinas. Vamos a quitarlas para no tener un disgusto. Bueno, pues esto lo voy a cortar por aquí. Y así tengo dos tajadas bien buenas. Además, yo creo que el salmón es un pescado que no requiere excesiva sal. Porque tiene un saborcito muy particular el salmón. Porque, ojo, esto es una tajada... Son unas señoras tajadas, ¿eh? Esto no es ninguna tontería. Menudo taco de salmón tenemos aquí. Para cada uno. A mí, si tengo que ser sincero, me gusta comer el salmón, pero... De tarde en tarde. O sea, no es un pescado que me vuelva loco. Yo el bacalao comería mucho más a menudo. La merruza, también. El rape, también. La lubina, también. La corvinas y papuras, también. El salmón es un pescado con un sabor característico. Que a mí, personalmente, me gusta comerlo. Pues de esto que comes tres, cuatro veces al año. Y vale. Pero eso ya, como siempre, va en gustos de cada uno. Bueno, venga. Con la piel hacia abajo, lo vamos poniendo aquí, en nuestra cazuela. Y esto le va a costar... Bueno, pues con este grosor, le vamos a dar diez minutitos, ¿vale? ¿Eh? Diez minutitos. Que es que, si no, se va a quedar crudo. Ya sé que hay gente que le gusta el salmón crudo. Pero yo opino que el pescado, tal y como están las cosas, de anisakis y demás, yo, por si acaso, me lo como bien hecho. A ver, no que se pase, pero sí que esté cocinado. Pero, como digo tantas veces, tú, en tu casa, haz lo que quieras conveniente. No me hagas ni puñetero caso. Porque no... Tú mandas en tu casa. Bueno, pues ya está. Esto lo tengo ya, más o menos, apañado. Vamos a coger el sazonador de carmencita. Y le voy a poner así un poquito por encima del pescado. Y ya de paso le cae un poquito a la salsa, ¿vale? Sin pasarnos. Las especias, yo te recomiendo que lo pruebes primero. Y después digas, mira, pues le voy a poner un poquito más o un poquito menos. Porque creo que me admite más sabor. Pero siempre con precaución. Las especias, yo te recomiendo utilizarlas con precaución. Bueno, pues nada. Aquí me quedo, cocinando con tranquilidad el pescado. Y luego ya os muestro un platito bien presentado para que disfrutemos. Un poquito de salsa, lo que os decía. Sin pasarnos. Así. A ver, ahora... Esto lo vuelvo a tapar. Y vamos a limpiar el plato. Venga, ahora vamos... Un pañito limpio. Y estas gotitas que me han caído aquí, se las quito. Y ahora, pues no. La verdad es que no sé si ponerle un poquito más de perejil picado por encima. O una hojita. O las dos cosas. Ahora lo decido. Yo creo que un poquito de perejil picado no le va a venir nada mal. A ver, que estos hacen un boleo. A ver, hay gente que me va a decir... Es que eso no está muy pobre. No podríamos acompañarlo con alguna otra cosa. Bueno, yo la verdad es que estuve pensando... Lo que pasa... Es que si le he hecho lo que yo querría, le quitaría todo el protagonismo al salmón. Porque yo había pensado ponerle unas almejitas. Y si le pongo almejitas... Ya me sé yo la historia. Las protagonistas van a ser las almejas. Y lo que quiero en este caso... Es que el protagonista sea... El salmón. El salmoncito en salsa verde. Tal cual. Sin más historia. Ahí tenéis. Una tajadita de salmón. Sano. Porque en total no tiene más que un poquito de aceite, un poquito de harina. Pero que no es una cantidad que pueda considerarse apreciable. Y un plato que yo pienso que está lleno de sabor con el que disfrutar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Pues venga, ¿a qué esperas para hacerlo? Este es más fácil, eh. Tienes salmón en cualquier pescadería. Y el resto de ingredientes los tienes en casa seguro. Venga, te animo a hacerlo y a disfrutarlo. Ya me contarás. Mis queridos amigos, amigas, aquí estamos un día más para traeros nuevas recetas. La de hoy es nueva, de verdad. Vamos a hacer un plato a la altura de algún restaurante con alguna estrellita. ¿Es difícil? No. ¿Es de mucho trabajo? Sí. ¿Es original mío? No. ¿Es fácil de reproducir tal y como lo voy a hacer? Sí, porque yo lo he simplificado al máximo. Mirad. Vamos a hacer unos solomillos de bacalao. He escogido esta pieza que es perfecta para este plato. Y la dificultad que tenemos es de cocinar bien el bacalao. Pero no os preocupéis que yo os voy a enseñar a hacerlo de forma fácil. Las manitas de cerdo, ya veis que están aquí desmenuzaditas, bien picaditas. Vais a ver todo el proceso, no os preocupéis. Y esto nos da mucho trabajo. Pero es básico para que luego, juntando lo que tenemos aquí, saquemos un plato de los de... Bueno, yo este plato lo pondría en Navidad sin ninguna duda. ¿Sabéis por qué además? Porque todo esto lo podemos tener hecho incluso de días antes. Trabajo que podemos adaptar. Y el bacalao, como se hace justo al final y se hace todo a la vez, lo tenemos listo. ¡Anota los ingredientes! Que empezamos. Bueno, esto es muy simple, mirad. Ahora, media cebolla, aquí tengo como, no sé cuánto como tiene para medirlo, ¿no? Sí. Dos litros de agua. Una hojita de laurel y un par de docenas de granitos de pimienta negra. Un puñadito de sal. Y cuando digo puñadito es puñadito. Y ahora, vamos a poner las manitas. Manitas de cerdo. ¡Qué cosa más rica! Esto es, simplemente, os explico cómo se hace. Aquí no va a haber salsa, no va a haber nada. Porque es que cuando hago cosas de esta, me dicen, ¡Jo, pues yo esperaba que las pusieras en salsa! Pues no, esto es simplemente para que sepáis cómo se hace. Una vez que están cocidas, luego ya podemos hacerlas con la salsa que nos dé la gana. Vale, pues, esto es tan sencillo como lo que acabo de hacer. Lo ponemos en la olla con los aromatizantes que hemos puesto. La gomita a su sitio. Y ahora ya, sí que va. Bueno, mirad. Esta olla a presión, si cocinamos así, no tiene ninguna historia. Cerramos y tiene una posición que es que suelta el vapor. Esto es como si cocinásemos normal con tapa. Otra posición, al 1. Esto es como cocinarla con la olla de toda la vida, ¿eh? Cocinado más largo. Y al 2, que es la olla rápida. En cuanto la válvula salga y por aquí nos empiece a soltar vapor, los voy a tener 30 minutos. Y nada más. Luego ya los retiramos, dejamos despresurizar y ya las tenemos hechas. Comprobar con una que está todo bien. Que sí, que no estará, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. Bueno, perfecto. Están quizás un poquito más hechas de lo que debiera estar, pero para lo que yo voy a hacer en esta ocasión, me viene bien y por eso, de hecho, por eso lo he hecho así, ¿eh? Quizás con unos minutitos menos para comer con salsa, porque luego hay que hacerlas en la salsa, con eso, con 5 minutitos menos hubiera sido suficiente. Bueno, pues nada, esto es lo que yo quería que vierais. Simplemente que se han cocido perfectamente y que, nada, así se hacen las cosas en la olla, con más rapidez y sabiendo lo que se hace, claro. Por eso conviene aprender. A ver, no es lo más agradable del mundo de ver, pero os lo tengo que mostrar para que veáis cómo se hace, sin más. A ver, las manitas tienen un montón de huesitos pequeños que hay que buscarlos a mano para quitarlos y luego estos grandes, pues, ya nos ofrecen menos problema. Lo que pasa es que hay que procurar quitar lo menos posible. Bueno, esto, aquí tenemos otro. Hay que procurar quitar lo menos posible, ¿eh? Y este es un paso imprescindible. Tenemos que ir cortando en trozos más pequeños la carne que hemos deshuesado. Y cuando digo pequeños, es pequeños. Así. Ahora los extiendo un poquito para que los podáis ver más fácil. Esos son los trocitos pequeños que tenemos que ir sacando de todo lo que tenemos aquí, bueno. En el repaso habitual nos encontraremos algún huesito pequeño que se nos ha escapado, ¿eh? Pero como vamos a hacer esto, tampoco hace falta que perdamos un excesivo tiempo con lo anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacarle el sabor al jamón. Ya sabéis que el jamón crudo tiene... sabe a jamón, pero que el jamón cuando lo freímos ya tiene otro nivel de sabor, otro nivel. Eso ya es otra cosita. Y bueno, y tenemos aquí, pues eso. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué salsa, eh! ¡Qué salsa! Está de buena. Está de buena. Y no sé si contaros el secreto. A ver, secreto. De siempre os digo que es que hay gente que me pega a la brasa que no hay que utilizar las pastillas de caldo de carne concentrado. Y yo digo, yo voy usándolas toda la vida. Y aquí estoy. De momento, 63... Bueno, no. 63 años ya. Y aquí estoy. Oye, tan mal no estoy, ¿eh? O sea, quiero decir, que físicamente estoy bien, de salud estoy bien. Espero vivir alguna temporada más si el COVID o los virus que nos echen al aire nos lo permiten. O las vacunas estas que no sabemos cómo van. En fin. Que espero vivir un tiempecito y yo consumo pastillas de esas. Bueno, pues a la salsa de tomate, en lugar de echarle tanta sal, le puse dos pastillitas de caldo de carne y ¡ay cómo se nota! ¡ay cómo se nota! Pues eso ya es voluntario. Si tú quieres se la pones y si no quieres, pues eso, no se la pongas. Bueno, acabo de bajar el fuego porque ahora ya, con el jamoncito que se empieza a tostar, ¡jo! Cuando fríes jamón, el aroma que te suelta te das cuenta que dices, aquí está pasando algo. Porque qué aromita más rico suelta el jamón según lo estás friando. ¡Qué maravilla! Bueno, pero sí hay que intentar, no sé, cocinarlo un poquito, ¿eh? Ya veis que tampoco es mucho. ¿Qué hemos estado? ¿Un minuto, un minuto y medio? Pues eso. Venga, y ahora ponemos ya las manitas desmenuzadas, cortaditas, deshuesadas. No hay ni un solo hueso porque al cortarla se me habían escapado cuatro o cinco cosas pequeñitas y yo creo que eran más ternillas que huesos. Pues eso. A ver. Mirad, os lo voy a decir porque seguramente hay gente que soy muy curiosa. Y diréis, oye, ¿por qué Javier tiene las asas estas de silicona de las cazuelas, las tiene aparte y luego las utiliza de vez en cuando? Pues mirad, porque esto yo creo que decorativamente están muy bien y tal y como está, lo estoy utilizando ahora yo, está también muy bien. ¿Por qué? Porque las asas queman. Entonces, esto no es solamente para cuando las metes al horno, sino cuando las tienes aquí también, ¿eh? Cuando las tienes aquí, también hay que utilizarlas. Bueno, que se me había olvidado, ya no lo tenemos en ingredientes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí, ya te veo. Bueno, oye, pues le vamos a poner también un poquito de esto de pulpa de pimiento choricero, ¿eh? Porque esto le va a dar un saborcito, mirad. De cuando las hemos echado ahora, esto no solamente tiene otra textura, la carne de las manitas, sino que brilla. Brilla, pues, lógicamente, el aceitito, la grasa que tiene, ¿eh? Se ha puesto brillante. Está diciendo, este plato va a brillar. Y tiene toda la razón del mundo. Este plato es brillante, lo he hecho en casa ya. Y bueno, lo hicimos un día, que estábamos mi mujer y yo solitos. Los hijos ya nos abandonan. Claro, nos abandonan. Tienen más de 30 años. Gracias a Dios tienen sus vidas. Y, bueno, pues, nos hicimos, hice este platito para probarlo, a ver. Porque yo, a mí no me gusta mentir ni nada de eso. Quiero decir, que yo no tengo ningún problema en reconocer cosas. Por ejemplo, esta. Este plato lo conocí probando pinchos en el concurso de La Rioja. Pues en un restaurante que está en Pradillo, que no me acuerdo el nombre. Y nos lo pusieron y estaba bien rico. Y dije, bueno, pues esto es un platazo, ¿eh? Así es que, vamos a por él. Jo, lo probé. Y dije, esto es una maravilla. Esto hay que hacerlo para que la gente lo vea. Y habrá gente que dirá, uy, 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 eso es mucho trabajo. Digo, bueno, bien. Pues en tus manos está, si quieres trabajar o no, para conseguir, ¿eh? Comer un platito, pues eso, extraordinario. Bueno, yo creo que le falta un poquito de salsa. Esto no tiene que tener salsa para mojar, ¿eh? Pero tampoco tiene que estar, pues, como estaba ahora, que tiene lo justo, ¿eh? Para que parece que está ahí metida, pero que no hay salsa. Ahora ya tiene un poquito más, ¿eh? Ya se nota, por lo menos se nota el colorcito. Bueno, mirad, aquí yo quiero una cosa. Yo quiero que la piel del bacalao esté crujientita luego, ¿vale? Entonces vamos a empezar... Ya está, perfecto. Poniendo la piel hacia arriba, ¿vale? Y a ver cómo lo explicaría yo. Esto... Sal cero. Cero, ¿eh? No hay que ponerle sal, no se os ocurra. El bacalao desalado no hay que ponerle nunca sal. Por muy bien que lo hayamos desalado, no hay que ponerle nunca sal. Bueno, a ver. Lo vamos a cocinar con cuidadito y con ganas. A fuego fuerte... Bueno, un poquito menos también nos vale. O sea, tiene que freír, que se note que el aceite está friendo, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que tener un poquito de cuidado. Estos lomos, el solomillo, que esto es el solomillo del bacalao, se llama solomillo porque es la parte más gruesa, en fin, la parte, yo diría, de más caché del solomillo, del bacalao, perdón. La cocinamos con sumo cuidado, manejando el bacalao con... vamos, como si fuera... como si fuera yo que sé. ¿Por qué? Porque el bacalao, según se va haciendo las lascas, veréis que se va a ir separando. ¿Eh? Y lo que sí os voy a decir es una cosa. Este aceite os he dicho que no lo aprovechamos. Pero de este aceite, ya os aseguro yo que puede salir un pil-pil. Porque el bacalao va a soltar gelatina aquí toda la que haga falta y más. Ahora ya, la piel hacia abajo. Ahora quiero que esta piel se cocine, fijaros, fijaros. ¿Eh? La gelatina que está soltando aquí. Ya os digo yo que con esto se podría hacer luego un pil-pil. Y ahora lo que hago es simplemente esto. Tapo, lo voy a tener tres minutos y a los tres minutos sacamos ya para montar nuestro plato. Y va a estar perfectamente cocinado. O sea, una que se ve el bacalao y otra que se va a ver la piel. Esta, ¿no? Esta. Así. Bueno, aquí tenemos un auténtico platazo que esto te lo pone en el restaurante. Te cobran 25 euros y te quedas más a gusto que otra cosa. Espera, ¿he dicho 25? No, 35. Por el curro que tiene y lo que cuesta esto, el bacalao tiene su precio. Oye, platazo. Espero que lo hagas yo estas navidades. Estoy casi seguro que uno de los platos va a ser este. Ahí queda eso. Para navidad, menú platazo. Esto, una ensaladita y unos turrocitos y a la cama. A descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!